Con muy buenas noticias a nivel deportivo y cultural, cargado de emociones, no hay palabras que puedan expresar la emoción que sentimos, no solamente como comitiva, sino también como vecinos del barrio. El poder contarle a todo, a todo el mundo, yo le decía anoche a los chicos, chicos, escuchar una radio, ver la tele, que todo se pasa por internet, es contarle al mundo lo que estamos haciendo en un barrio donde muchas veces fue discriminado y marginado. Entonces, hoy poder contarles al mundo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo y la satisfacción de contar con profesionales con los que contamos, como Agustina, como Flor, como Alberto, como Matías, todos los profesores que están dando una actividad dentro de la institución nos llenen de orgullo como lo están haciendo con sus pequeños alumnos y grandes, porque son gigantes por el simple hecho de haber logrado lo que lograron. Las nenas arrancaron más o menos en febrero del año pasado, que es cuando se arrancó en total la actividad. Este va a ser nuestro segundo año dentro de la vecinal. Ellas realizaron festivales dentro de la vecinal y ahora lo que estamos planeando es que vayan a competir, por ahora, el campeonato regional, lo que va a ser entre regiones en Santa Fe, y probablemente nos quede cómodo para ir a Córdoba y tienen un torneo en Bariloche. La mayoría se preparó un montón y ellas fueron las seis que quedaron seleccionadas, hoy hay cuatro, una de las nenas está en danza y otra nena está en Córdoba, pero son las seis que quedaron seleccionadas a través de la Federación Santa Fecina para poder participar en las competencias. Este año nos espera el Teatro Colón, vamos a viajar la segunda semana de las vacaciones de julio. En abril las alumnas van a comenzar a rendir su primer examen para comenzar la carrera de profesorado de danzas y nos estamos preparando para poder viajar. Van a tomar una semana de clases en el Teatro Colón, le van a entregar sus certificados y ellas han quedado registradas ya que fueron alumnas del teatro. ¿Esto es un avance importante para la chica aquí del barrio, para lo que venís enseñando? Es un avance muy importante, ya vamos a comenzar nuestro tercer año, estamos comenzando en la vecinal y de a poco vamos avanzando un poco más. Fue una experiencia muy buena y posible que podés ganar un podio, podés estar en el podio en formas, un tercer puesto, que para un competidor obviamente ya participar significa mucho y estar en el podio mucho más. ¿Susos de aquí de Barrio San Lorenzo? Sí, soy de Barrio San Lorenzo, vivo acá prácticamente toda mi vida acá, a tres cuadras de la vecinal, así que siempre que se compite en sala afuera, se representa la escuela, pero se representa al barrio, a la vecinal también, que prácticamente es mi segunda casa, siempre entreno y participé acá, así que muy contento.